Yo traje algo que es bueno, por lo menos para mí es bueno, a ver si les gusta, Gabo Ferro, su último video, un video también muy interesante, a ver si les gusta. Como a un resucitado entre los muertos, no sé por qué, ya lo olvidé, no, no, no importa que olvidé, solo lo olvido, siempre luché por recordarlo. ¿Les gustó? Gabo Ferro, argentino, dos CD, este es el último video que sacó, a mí me gusta, no sé a ustedes. No lo escuchamos alguna vez, ya escuchamos alguna vez. Sí, hay que recordarlo. Sí, sí. Muy original su modo de cantar, la verdad que yo quedé muy sorprendida y también Mauro, que es uno de nuestros camarógrafos, que salió de su cámara fuera, como para mirarlo a José. Aplaudió y todo. Aplaudiendo como diciendo, ¿qué es esto, José? No, pero hubo gente... Hace tantos días que nos trae cosas tan discutibles. Esta es la música que me gusta a mí. Está bien, hubo gente de esta producción que fue a escucharlo muchas veces. Bien. ¿Cómo le gusta la música? Le gusta. Este fue un descanso, mañana vuelvo con todo, ¿eh? Mañana vuelvo a irritarlos. ¿Mañana qué? Mañana vuelvo a irritarlos. Ah, bueno. Ah, mañana ya tiene que preparar la irritación de mañana. Y es viernes. Justo viernes. Viernes. Bueno. No, los viernes no, con él no, ni jueves ni viernes. No, no nos irrite, ya hay mucha gente que nos irrita o no. Sí, bueno. Ya hay siempre alguien que te irrita. Bueno, José. Bueno, vamos a ver si hago la excepción. Quizás... Nos vamos con Gabo Ferro. Escúchela. Hoy nada puedo recordar, apenas puedo caminar. Era un pie detrás del otro o era encima. Una canción, un eco, un gesto, una señal. Ya no sé qué fue cierto, qué mentira. Algo pasó que lo olvidé, que veo el recuerdo y que lo siento. Como a un resucitado entre los muertos. No sé por qué ya lo olvidé. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público.